Hey que onda gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo video y bueno en esta ocasión les vengo a traer esta noticia y resulta que Mark Zuckerberg dice que Facebook trabaja en el botón de dislike o no me gusta. Mark Zuckerberg ha dicho en una entrevista que se encuentran trabajando en un botón de no me gusta. Luego de más de 11 años entre nosotros, la red social más popular de la faz de la tierra creada por Mark Zuckerberg y que ha sufrido innumerable cantidad de cambios a través del tiempo, finalmente concreta sus esfuerzos en la que debió ser prioridad número uno desde al menos el 2011. Imaginen todo lo que se podría hacer con este botón, bueno yo creo que habría controversia etcétera ya que van a, así como pasó con YouTube, obviamente los que ya son viejos aquí en YouTube, bueno ustedes si recuerdan no había botón de like y dislike, simplemente habían 5 estrellas ok tú ya elegías darle una estrella, 5 estrellas etcétera ¿no? Ya depende la cantidad de votos o estrellas que le de los usuarios era como iba agarrando el rango vaya el video. Y bueno pues más o menos así pasó en YouTube, pusieron el botón like y dislike y bueno empezaron a salir lo que viene siendo los trolls etcétera, entonces yo creo que va a pasar eso con Facebook pero bueno vamos a ver qué pasa ¿no? Al final podremos abandonar el dilema de dar me gusta cuando alguien publica que terminó con su novio o que le echaron del trabajo con el temor a quien lo publica pues que te malentienda y crea que en realidad pues te gusta la desgracia ajena. Y pues ahora quedará claro, Facebook parece haber encontrado la fórmula mágica de implementar esta función luego de más de una década y pronto podremos disfrutarla. Mark Zuckerberg dijo creo que la gente viene pidiendo un botón de no me gusta por años, hoy es un día especial porque es el día en que puedo decir que estamos trabajando en ello y lo entregaremos. Esas fueron las palabras de Mark Zuckerberg quien dijera las formidables noticias en una entrevista en las oficinas de Facebook según reportan en Business Insider. Y bueno gente eso sería todo por esta pequeña noticia así muy rápido y bueno me gustaría que me dejaras en los comentarios qué opinas acerca de este botón, qué opinas de esta noticia, tú qué crees que va a pasar si Facebook implementa lo que viene siendo este botón de dislike ¿ok? ¿Tú crees que va a pasar lo mismo que con YouTube? ¿Tú crees que van a salir muchos niños rata, muchos niños troll poniéndole dislike a todas tus publicaciones? Aunque en teoría pues son tus amigos ¿no? Se supone que tú conoces a la gente que tienes agregada en Facebook entonces puede ser que sea lo mismo que YouTube, puede ser que no porque obviamente YouTube es público pero bueno también me provoca un poco de curiosidad qué pasará en las páginas de Facebook si implementan el botón de dislike, ahí tal vez si se pudiera generar ese tipo de troleo ¿no? con los dislikes es algo interesante pero yo creo que si va a generar un poco de caos y bueno gente eso sería todo espero que les haya gustado esta noticia y me despido de nuevo gente yo soy Fero93 si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y por favor si me quieres apoyar con un like o dislike te lo agradecería no te olvides dejarme tu comentario con la respuesta y me despido gente soy Fero93 y bye ¡Suscríbete!